el país oye qué es lo que van a hacer a saquearlo coño eso no es robo no es una corrupción juego ladronado creo que es un cobarde aqueroso en youtube los comentarios del doctor fadur así como también en integran doctor fadur 1 estamos ahí todo el tiempo ahí están señores el presidente de la república luis abinader un hombre que trabaja 16 horas diarias que se aplaudirlo un hombre joven gracias a dios que tiene salud pues va a pagar con cheque debido a la nominilla que tenía los ladrones del pld porque por ejemplo había uno que estaba en industria y comercio y empleaba a su gente en interior y policía el interior y policía lo ponía en turismo y de turismo lo ponía en salud pública de salud pública entonces hacia la nominilla para educación y así sucesivamente por eso es que el país está tan jodido que no tenemos dinero que coge cuatro prestados y ahora con este problema que tenemos de que hay periódicos que están hablando que aquí dije que tenemos ya la delta los hijos señores si no está aprobado no se pongan a decir cosas asustar el pueblo el pueblo dominicano es un pueblo señores que ha tenido mucho problema con esta de la pandemia hay cerca de cuatro mil muertos ya y además de eso están todos los días con una agitación constante diciendo cosas yo lo digo que lo invito a que se vacune tenemos un problemita con haití se ha reforzado los militares debido a que el pueblo no está conforme quieren que le enseñe el cadáver del presidente mosse porque y además este la bala en movimiento donde tiene a yam bertrán harití que son la gente que le ponen goma en el cuello a la gente y matan a la gente entonces tenemos que estar alerta para ver esa cuestión lo que le quiero decir es que yo me siento muy indignado porque no han cogido los verdaderos ladrones que tienen que coger aparte de los que están presos están picando la pelota seca del vico y eso yo traje hoy los huevos de toro para los ladrones como yo digo si tu hijo hubiera estado vivo no había habido un peledeísta vivo estos ladrones del pelede sobre todo el de andino peña que hizo un elevado aquí en santiago torcido y que por el movimiento de tierra era que quería cobrar porque trabaja y que era 24 horas del día y el asfalto lo cobraba aquí a tres mil doscientos pesos y los hermanos cabreras y el ingeniero desaparecido a ney muñoz y la viuda de fenecido hucho haber evocado lo vendían a 950 pesos pero era de los maridos de leones fernández de lo que hizo el robo del metro ese señor que mete los presos y que busca los cuartos coño para romperle un ala a ese pájaro su pájaro viejo coño ese desgraciado lo mismo este eneje cortiña y el simón lizardo el chinito es que se prestó para decir que margarita no tenía ese dinero allá en los bancos de dinamarca que el licenciado marco martín había dicho que tenía un dinero por allá esta señora yo lo que sí que ella andaba con algo traficante eso es seguro margarita que todo estaba con algo traficante con tito muy muy rubio en el hotel que contiene tal y con la la cónsul que era de villajuana amiga de pajarito leonelito di que no coño así mismo quiero decirle el chinito este se quería pensionar y que con 600 mil pesos y quien usted se ha creído carajo ladronazo pues son todos ladrones sabiñón ladronazo tú eres que estaba allá en el único mes y cobraba pegaje de 12 millones y que te premiaron con ser ahora di que eh senador de barahona eh ladronazo coño ahí veo yo también aritipo vidal ese hizo un robo en la lotería y monchifadur lo defendió hasta la muerte porque defiende toda la causa del PLD porque tapando los ladrones ese carajo así mismo veo yo a Lucía la de la mochila sur esa es una ladrona grande la Royocano esa familia entera de ladrones delincuentes señores eso es increíble una familia entera igual que la familia de la ñatica otra familia entera de ladrones y la ñatica dice que se fue para allá pepaña a vivir que dejó de vico porque vico que está muy viejo ahora lo vi yo los otros días con dos boqueras muy grandes yo creo que habrá que darle dos puntos en la boca a el maldito vico ese así veo yo también a ese señor que se está todo pimenter carajo ese era supervisor de la obra del estado y se mató un ingeniero en el baño de la supervisora ese señor esos son es que son ladrones salteadores aquí tengo un listado bastante incompleto de los ladrones que deben de estar presos y que ya la Procuraduría tiene que actuar en consecuencia aquí tenemos Radamés Segura hasta los gastos cobraban allá en en la CDE tenía un compadreo con Alejandrina Germán que tenía una hija trabajando y que tenía la suegra trabajando también ahí en Puerto Rico y la hija trabajando en Miami preso ladronazo coño pendejo así veo yo bienvenido Pérez el hombre que todavía no se le ha echado el guante que vendió los 300 apartamentos que dejó Joaquín Balaguer para los maestros ahí en el 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 vacacionar el Cilia Pepín que pagaban 20 pesos los maestros para ahí y se robaron todas esas casas y se los dieron a una base de locutores y a una base de vividores del PLD y a un tal Cabrera le dieron el Hotel Montaña de que a 20 años que pagara a partir de los 20 años y que se yo que esa desgracia porque todo lo que han hecho para perjudicar este país ese bienvenido Pérez dice el campeón de los hispanos un periódico T. Wang Chang un reportero de origen chino en Estados Unidos traía bienvenido Pérez un millón de dólares y medio millón de dólares cada 15 cada 15 días y el mayor beneficiario de la corrupción de Pérez fue Leonel Fernández Reina que son ladrones aquí tenemos Cristina Lizardo ladrona estoy loco por agarrarte coño para romperte un ala ladronaza privando en gente y el Simón Lizardo es otra familia de ladrones el Simón Lizardo este es banco de reservas saldiador el coño que ha hecho justicia tenemos que coger los presos señores esa gente es preso Majín Díaz que era el contable de Rubén Bichares que se robó los 20 millones de dólares de Odebrecht y que de los 2 millones que le daban de Odebrecht le tuvo que dar una E Majín Díaz se destapó y que su papá le iba a dejar un millón de dólares de dónde aqueroso de dónde el preso que tú tienes que ir coño esa gente tiene que ir preso todos ellos ahí está la prueba el penco que están esperando que nos cogen el maldito penco ese Jaro Manzano García manejaba las avionetas de él y era el que recogía la droga como dijo el doctor Marino Vinicio Castillo montó yaureña allá en Barahona que tenía una estación de combustible para sufrir las avionetas droga coño eso es el penco ese que están esperando con una fortuna que no se sabe cuántos millones que 36 aeronaves una aeronave que le contó 10 millones de dólares ustedes imaginan eso 500 y pico millones de pesos porque no agarran el termito que monta otro ladrón la familia cobraba 3 millones entre todos estos señores eso es un abuso ahora se va a verificar con la nominilla y los cargos este señor que dijo que Danilo era un ladrón que esos 10 millones y medio de dólares eran de Danilo preso tiene que ir que es lo que están esperando la procuraduría para agarrarlo Felipe Autenta de donde tiene tanto dinero ese ladrón es que oye son delincuentes ese señor Felipe Bautista él tiene un apartamento aquí en los colegios donde venía Pajaria con Leonel Fernández y lo que harían los vecinos y que subiera frente al colegio a la salle ahí se ponía en una batola china y le cantaba los labios de rubia a Leonel por ese parpital que tiene tu mirar yo puedo presentir que tú debes sufrir igual que sufro yo por esa situación que nublar mariconazo hijo de tu maldita madre coño para ese pájaro así veo yo de Iarrú hablando mierda ese que iba con Figueroa Agosto en un voucher en los lunes y Francisco Javier García 400 mil pesos señores abierto el voucher los lunes que hacían las mujeres las tetas las naga y la barriga esos son ellos todos delincuentes y no le han echado el guante todavía que hay que agarrarlo Renato Párez Pérez señores siempre tiene un carro que cuesta 32 millones de pesos oigan bien un aqueroso un don nadie robando cuatro y las avionetas coño donde están eh Renato donde están las avionetas las tres avionetas droga droga eso es lo que son ustedes drogadictos y ladrones y maricones y degenerados aquí están en los cuartos a todos ustedes coño estamos altos ya de ustedes que esta prensa vendía ahí el telitidiario y todos estos maricones que todavía lo defienden hablando caballá por la mañana una base de de degenerados hablando por la mañana aquí en Santiago y en la capital Melanio Párez y se acabó en educación ese óyeme donde si ahí se lo meten en un saco el gato caruña más gemagato yo creo que no le ganan a ese la química la jandina es el man esa cogía la leche se le hizo a ellos una entrevista a Nuria Piera y señores y la bautizaba tú sabes los niños que se intoxicaron así como cuando la lija caedona de melo esa era otra que lo intoxicaba a los niños porque cogían y le echaban agua impura y le daba entonces salmonellosis y problemas digestivos a los niños vómitos diarrea fiebre de cabeza las rodillas flojas y todo esto que es propio de estos gran negativos que están en el aparato digestivo tanto móviles como inmóviles estas bacterias por contaminar el agua no tratada con la leche y entonces usted sabe que hacían en educación por ejemplo si habían en una escuela mil niños y los padres le decían a los hijos que 600 no desayunaran o no comieran la tan detendida ellos reportaban mil y en realidad eran 400 porque son ladrones de nacimiento ellos eran honestos por falta de oportunidad Juan Bo el profesor es más malo porque ellos son partidos de pillo igual que él que era un ladronazo ahí tengo yo este señor Freddy Pérez de Obras Públicas y se acabó cuando leoné esos son los que quieren volver porque ellos tienen que ser la fuerza del pueblo todos los peregrinos para allá lo mismo no aunque la mona se evita de seda mona se queda el mismo muerto con otro traje no ya leoné usted no mueve más dice que ante la tumba de su madre mamá yo no voy a hacer nunca nada más le he dicho pero si tú acabas con este país tú eres oye tú eres el degenerado más completo que hay en este país eres drogadicto ladrón pájaro degenerado irresponsable tiene toda la cosa mala que tiene una persona y quieres seguir jodiendo coño ¿eh? quisiera encontrarte coño para romperte una ala tú no has visto cuando Chaquín o Nilón levantó para arriba que tiene el culo o el nadie va a estar en corazón del naipes francés si Daniel Agio Conda había estado vivo te había dado vida con él mariconazo coño aquí tenemos Franklin el miel de Arranciel alia la chichigua está pagado pájaro chocuy eh de que el zar va a comprar los 300 carros Ford que compraste en España los Focus famosos Focus y quería que los americanos entonces te dieran a ti los repuestos y te dijeron no voy a comprarlos a España ¿dónde están? ¿dónde están los Ale Davison? ¿dónde está el préstamo de la Sunland de los 132 millones? ¿eh? ¿dónde está Franklin en el miel de Arranciel? ¡ladrón! ¡ladrón! un ladrón el coño esto desgraciado quiere agarrarlo coño dice la cabina déjeme nombrada coño ahí en la puerta de Najayo porque tú veas llegar a pelas aquí coño lo voy a agarrar coño y van a decir dónde están los cuatro números rápido Amarante Baré ese ladrón de educación que compraba los solares sobrevaluados como lo compró ahí en Jeremia al joven Rafael Cordero di que son 11 millones que nada más son 7 pero yo te lo pago no así tienen helicópteros y tienen de todo y los 870 millones que se desaparecieron allá cuando la auditoría allá en emigración ladronazo coño y eso que nada más tenía una mano es el ladronazo coño Danilo Díaz de los deportes se lo premió el ladrón socio de Felucho Jiménez alias Rodrigo de Triana este Felucho ha engañado oye es tan bárbaro que se puso en contra del país cuando regalaban el petróleo y que no que aquí tenía la capacidad de 900 mil barriles y que estaba llena para cogerse petróleo ha acabado con ese ahí ha engañado a Tomás a Bisonó con una tierra a Galileo a Galileo Riva eso es un delincuente a mí mismo me quería engañar si yo te hubiese ido Felucho a ti me enterrae allá mismo en Jarabacoa yo a ti me enterrae ahí porque aquí queda mamá tapó y mujeres ladronazo coño fue tu maldita madre Tony Isaac Conde ese bandido fue tu maldita madre ese con montaje oye te miro que montaje va con este país con toda la empresa de coño que la vendieron y tan rico millonario tiene una deuda pendiente coño y es conmigo la deuda que tú tú tienes peralte del ajo señores eso es increíble de contanza peralte ese hombre tenía los militares que están para cuidar la frontera cogiendo ajo por el interés y el ajo ahora no cuesta nada y si llévate el ajo casi a 300 pesos el preso que tú vas tú no te vas capaz ese tiene un ojo tumbado un ojo más grande que otro domingo brito ese ese que cogió y le quitó los 60 millones a interior y policía para comprar la comida a los presos y le compraba era rabo de yuca a los presos y el día que variaba era en vez de espagueti que le daba codito con con américo a bus que compraba la vaina a bus ahí en el mercado de la duarte ese que forzaba a meter multas y los pobres cumpliendo orden imagínate tenían que hacer lo siguiente coger un cédula porque quería que todo el mundo le pusiera 20 multas diarias que fue a comprar y que la comía a los presos ¿eh? este hipócrita cacuecepa coño es preso que tú tienes que ir pero irresponsable además tú lo que tienes que hacer es rezar rezar te voy a contar un cuento el profesor izquierdo y camejo que están metidos en fompe con Fernando Rosa eso hay que jalar los dos tipos ahí hay 11 mil millones que faltan que estén en el pacto eléctrico con Rubén Bichara y de esos cuartos le dieron 92 millones a Lucía Medina la ladrona de la mochila azul tienen que coger los presos de la procuraduría pero la gente está esperando para celebrar Francisco Javier alia la bella salúa ese pájaro tan grande y ahí el hermano acaban con un alemán que atrás se murió el alemán y cogieron en los mogotes ahí están todos los ladrones con casa en los mogotes Luclides Gutiérrez Félix y toda esa gente están ahí con casa ese dice que tiene más de 400 apartamentos que lo que leía era Bingo en el patio de su casa en la carretera Sánchez en el kilómetro 8 para ganarse una cenita y es uno de los hombres más poderosos hoy día hay que quitarle los cuartos se los busca los cuartos compulsivamente hay que quitárselo Tony Galán es el primer santico que no ha hecho nada está metido ahí lo tienen ahí pisado el pide obae ese cometió un crimen grandísimo en 1998 y que jefe de la defensa cívica fue una guerra de revés creía que iba a jugar de pelota y vino el ciclón y acabó mató cientos de personas ese carajo que hicieron hicieron morir a Eugenio Cabral de la defensa civil que vino de Cuba enfermo y lo quitaron y de la pena murió ese señor ese pide obae que usted lo oye hablando mierda creía que era un juego de pelota y una tan gloria ceballos afuera imbéciles procuradora general de la república la gente del PECA presidente Abinadel coja presos todos esos ladrones son todos ladrones ahí no hay uno que sirva y que buscan los cuartos es cuantos 3 2 1 Lucia Medina ladrona va a llorar hay que buscarte y dejarte presa ya en la Procuraduría General de la República ladrona ahí vi yo el vehículo acabado donde está el vehículo el vehículo quedando pésame señores y no apareció una bomba por ahí para que la tiraran ahí se fueran todos y liberaran este país eso es lo que había que hacer un piloto así un general pésimo una gente de esas que tienen grano que tiren una bomba de allá arriba y le hacen un favor al país enorme grandísimo este va para aquellos que todavía piensan que Leonel Fernández diga que se puede ganar en el 24 porque Leonel Fernández que se yo que son los mismos ladrones no se lleve el pueblo dominicano jóvenes ustedes que me oyen ese es el primer salteador del país y el jefe de la banda igual que todos ellos ladrones coño esos son ladrones cabal con ellos búsqueme en youtube y en instagram Dr. Fador 1 y vea usted los ladrones que faltan todavía por coger que son los que tienen el dinero el gran grueso del dinero que este país tanto necesita que y ¡Gracias!